En conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre los funcionarios de petróleos mexicanos que participaron supuestamente en la estafa maestra. AMLO indicó, vamos a pedirles que dejen sus cargos y que se termine la investigación, porque no podemos nosotros tolerar nada que tenga que ver con corrupción. Adelantó que la Secretaría de la Función Pública dará su dictamen sobre los funcionarios que fueron contratados en Pemex y que presuntamente participaron en lo que se conoce como la estafa maestra. O les adelanto que vamos a pedirles a estos servidores públicos que dejen sus cargos y que se termine la investigación que está en curso porque no podemos tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas, el mandato que tenemos es acabar con la corrupción y la impunidad. No vamos a proteger a nadie ni tapar ningún acto, aseguró. Al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Conferencia de prensa en vivo. ¿Qué es la Secretaría de la Función Pública? Hay tres funcionarios que sin declarar los culpables, estuvieron involucrados de una u otra manera en este proceso, la llamada estafa maestra, dijo el presidente. Los tres funcionarios de Pemex que presuntamente firmaron seis convenios con universidades públicas del sureste del país por 348 millones de pesos que terminaron en 17 empresas irregulares son Miguel Ángel Lozada Aguilar, director de producción y exploración, Héctor Salgado Castro, subdirector de coordinación operativa y comercial, y Luis Galván, gerente de operación y control financiero. Con información de Arroba López Obrador punto or y Animal Político foto, captura de pantalla de Arroba López Obrador punto or anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.